Música Shalom, shalom, bienvenidos a su programa Levantando Déboras Que el Señor me los bendiga una vez más El Señor es bueno que aquí estamos una vez más Gracias al Señor, lo alabamos y lo bendecimos Este día la hermana Marisol nos encuentra Porque está de viaje con el hermano Dexter Entonces van a estar aquí para el martes que viene Para traer la bendición que ellos traen Para aquí, para el pueblo de Dios Y lo que el Señor tiene También, como decir, alimento espiritual Para el pueblo que está necesitado Amén Escuchar su palabra Entonces hermanos, gracias por una vez más Que el Señor nos tiene aquí No por la voluntad de nosotros Sino la voluntad del Señor Estamos aquí Estamos haciendo Tratando de hacer las cosas A su voluntad de Él Entonces estamos aquí Primeramente Dejándonos Dejándonos a ser humildes ante sus pies Y hacer su voluntad Lo que Él tiene Porque Él es el que habla Y que Él es el que dice las cosas como son Amén Aquí tengo una bendición Le voy a presentar Le voy a presentar al hermano Roberto Que Él ya estuvo anteriormente Pero en el Ministerio de Inglés De parte de la mano Dexter Entonces el hermano Roberto Ha sido invitado también para participar Con el programa de Levantando Déboras Entonces el Señor lo invitó Por segunda vez está aquí Pero en español la primera vez Pero aquí el Señor lo tiene Amén Es un siervo de Dios Que lo usa tremendamente Y se mueve a como el Señor lo usa Amén Y aquí tengo también a mi esposo También mi esposo está aquí Acompañándonos Entonces aquí el Señor ha puesto Dos soldados Para su gloria Porque ellos se mueven Porque el Señor Los tiene activos Para hacer su trabajo Y entonces aquí Aquí este El hermano Roberto Este va dando Va a estar dando también Dando palabra En la manera de que El tema que vamos a estar hablando El tema se va a hablar ahora De la venda que Que permanece en el hombre Y la idolatría en este mundo Estamos como decir Tratando de que el Señor Abre la ceguez De sus ojos Porque hay mucha 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 ceguez En el hombre De este mundo Porque sabemos Que sin conocer a Cristo Estamos ciegos Y muertos Entonces Cuando el Señor Llega a nuestras vidas A nuestra alma Que son Ya Que nos salva Ya somos Nueva criatura Pero entonces Ahora Como nosotros Señor Nos ha usado Y nos tiene aquí Para hablar la verdad Porque la idolatría No nomás viene siendo De ídolos muertos Sino simplemente En lo personal En lo que el mundo Está entregando A esta gente A este mundo Que está Moviéndose Solamente Por emociones Lo que Lo que el mundo Está entregando Entonces Bendito Señor Le vamos a Vamos a unirnos Los tres Y vamos a Vamos a orar Para que el Señor Se siga glorificando Poderosamente Y Él es el único Que habla aquí Y Él es el único Que unge Con su Santo Espíritu Y Él va a hablar Esta noche Para lo que tiene Amén Porque anteriormente El programa De Inglés Fue poderoso Yo estaba aquí Para mirarlo Como usó A mi esposo Y al hermano Roberto Los usó poderosamente No se pierdan Esos videos Que va a ser De una gran unción De poder En una Una manera De cambio En sus vidas Para aquellos Que no tienen a Cristo Y para aquellos Que tienen al Señor Y que están un poco Decaídos espiritualmente Serán levantados Por el nombre De Jesús Porque aquí Esto que se enseña Es la palabra Verdadera La palabra Que da vida Que lo da Lo que el hombre No da Porque Señor Es el único Que nos da Nos da Vida eterna Y a la hora Tenemos por la sangre De Cristo Entonces vamos Orar Para que el Señor Sea hablando Y haciendo Lo que tiene que hacer Esta noche Amén Bueno Para levantar Tu nombre De ponerse Señor Yo, Señor, tener absolutamente el poder, Señor, de hacer las cosas que tú haces, Padre. Yo solamente es un instrumento que me humillo ante ti, Padre. Solamente me muevo como tú me muevas, Padre. En el nombre de Jesús solamente soy instrumento tuyo. Pero limpia ese instrumento, purifícalo, Padre, y límpialo cuando es tuyo en mí, Señor. Señor, sea de mi mente, de mis ojos, de mi boca, de mi corazón, Padre, hasta de mis manos, Señor. Úngeme, Padre, y límpiame, y purifícame, y respáurame, y seas tú, Señor, moldeando más mi corazón, Padre, para que hable con humildad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, seas tú, Señor. Pedimos asunción divina y poderosa de lo alto, y muévete preciosamente, poderosamente. Tengas en control de nuestras vidas, Padre. Úsanos a cada uno a conforme tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos, Padre. Gracias, Señor amado. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Señor amado, bendito. Hermanos, vamos a estar hablando acerca del tema de la ceguez, de la idolatría en el hombre y en este mundo. Pero vamos a empezar. Vamos a empezar con un testimonio. Este testimonio fue de un siervo de Dios, misionero, que el Señor lo usa poderosamente alrededor del mundo. Entonces, yo lo escribí porque yo miro sus predicaciones día y noche, día y noche. Es un siervo que él, él lo da todo por Cristo y le ha costado la muerte, pero Señor nunca lo ha dejado. Estuvo para perder su vida, pero por supuesto la puede perder, pero su alma nadie la puede quitar, ni el diablo, porque eso va con Cristo. Entonces, ahí lo tiene el siervo, lo tiene, pero más metido, sometido y haciendo la voluntad de Dios. Entonces, este siervo, el Señor lo usa de misionero, es evangelista. Entonces, dice así, en su testimonio acerca de un ministro, ¿cómo le llamen? Un sacerdote budista. Entonces, dice así, yo le puse así, dice, de un siervo de Dios que le sirve al Señor como misionero alrededor del mundo. Él, él se arriesga así su vida por salvar almas perdidas para Cristo. Él dice, el siervo de Dios dice, dice, que estuvo en el Japón una vez como misionero, él siempre, el Señor lo carga por donde quiera. Entonces, y él estaba detrás de una cortina donde estaba un sacerdote budista. Y el sacerdote budista estaba quemando inciencio para el Buda. Y él fue el hijo de Dios, el misionero, él fue y se le acercó al sacerdote y le preguntó, ¿cuántos años usted quema inciencio a Buda? El sacerdote le dijo, le respondió, oh, como 18 años. Y el misionero, el hijo de Dios, le dijo, son muchos años. Y le preguntó, otra vez, en esos 18 años, el Buda, el Buda ha abierto los ojos que ha visto usted. Y el sacerdote le contestó, dice, respondió, él dijo, no lo creo. El misionero le preguntó, en esos 18 años, el Buda le ha oído lo que usted le ha dicho en esos 18 años. Y el Budista le dijo, oh, no, no lo creo. El misionero le dijo, le preguntó, el misionero le preguntó de vuelta, en esos 18 años, él ha abierto su boca, ha hablado con usted y diciéndole a usted muchas gracias. El Budista dijo, oh, no, no lo recuerdo. Y sigue. Entonces, el misionero le preguntó, en esos 18 años, él descendiendo, en esos 18 años, le preguntó al misionero, ¿él descendió la mano y te agradeció lo que hiciste? Le preguntaba al Buda, al Budista, sacerdote. Y el sacerdote dice, oh, no lo recuerdo. El misionero le preguntó, esos 18 años, él se levantó, si el Buda se levantó y caminó hacia ti, el Budista le respondió, dijo, no, le dijo. Entonces, el misionero le preguntó, dijo, el misionero dijo, a él entonces, dijo, el misionero, el Hijo de Dios, tú tienes un Dios mudo, tú tienes un Dios ciego, tú tienes un Dios muy paralítico, tremendo Dios tienes. Ahora, dijo el siervo de Dios, te voy a enseñar un Dios que sana a los ciegos, un Dios que sana a los paralíticos, un Dios que sana a los mudos, un Dios que sana a los mancos y un Dios que resucita a los muertos. Y dijo él, el siervo de Dios, y su nombre es Jesús de Nazaret, que él puede cambiar tu vida, aquí y ahora, y puede cambiar tu alma, hermanos, fue el glorioso, bendito Padre Celestial. En diez minutos, dice este siervo de Dios, el sacerdote empezó a llorar y a llorar y recibió a Cristo como su Señor y Salvador, gloria a Dios. Y como el budista, estaba él vestido como sacerdote del budista, empezó a sacar y a quitarse medallas y ropa de sacerdote, y dice, y el budista dijo esto, dijo, empezó a quitarse medallas, ropa de sacerdote, y como de budista, y se las echó, todo eso a la cara del buda. Y le dijo él, el budista, le dijo al buda, le dijo, oh feo y gordo, paralítico buda. Le dijo, no te necesito. Y entonces dijo, ahora tengo a un Cristo en mi corazón y no te necesito más. Cristo abrió mis ojos y me dio entendimiento para conocer la verdad y el camino y la vida. Cristo me resucitó. Bendito papá, aleluya. Esta alma es libre para Cristo y muchos más van a venir porque muchos todavía siguen adorando ídolos muertos que ni existen, que no tienen vida. Entonces, así como este hombre, el Señor le sacó esas vendas, estas vendas que él estaba atado, creyendo por años y años y años, sirviéndole a un ídolo que es muerto, mudo, que no hacía ni milagros. Y ellos siempre se creen que por su religión va a haber un milagro. Están esperando algo que es imposible. Entonces, es algo glorioso. Como el Señor le sacó la venda de la mentira de Satanás de adorar a ese ídolo, aceptó al Señor, es salvo y hasta él mismo dijo, garras se irán de mí, vendas se quitarán de mis ojos porque todo lo entregó, porque todo era mentira. Entonces, hermanos, yo les voy a leer porque es verdad. Dice, vamos hermanos a Juan. A Juan 3.16. Va a ser de 3.16, ya, Juan 3.16 al 17. El Señor dice, la importancia, la importancia que todos deben de saber, que no por ningún ídolo ni nadie, simplemente porque el Dios vivo que tenemos, el que adoramos, a ese se le da la gloria y la honra porque él envió a alguien especial para salvar a aquel que estaba perdido. Bueno, dice, Juan, capítulo 3, versículo 16 al 17, dice, porque de manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda más, tenga vida eterna. ¿Oyeron, hermanos? Tenga vida eterna. ¿Quién tenemos? Y dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¡Aleluya! ¡Qué lindo es el Señor! Él, él es el único que mandó a su Hijo, envió a su Hijo, porque él tenía algo glorioso para el mundo que fuera salvo. Entonces, hermanos, que aquí está muy claro, que no por un Buda, no por idolatría de todo que el hombre ha puesto, que está creyendo que ellos van a ser salvos, no por el ídolo, no va a ser salvo, porque el único que salva es Jesús de Nazaret, porque él fue el que murió en la cruz del Calvario, por todo el mundo, para que lo recibiera, no rechazarlo, pero muchos lo han rechazado. Ahora mueren sin esperanza y salvación, pero estamos aquí para hacer la voluntad de Dios, es darle saber que hay una oportunidad, hay vida, hay poder, porque en Jesucristo se resucita el muerto. Entonces, hermanos, que sean ustedes, seguir resucitando, porque si está débil, su vida espiritual débil, levántense en el nombre de Jesús, porque él es el que levanta, él es el que restaura y sana y lidera. Déjense ir por él, crean por fe, que él es el único, y para aquel que no tiene a Cristo, que sea salvo ahora esta noche, no nomás en el ministerio de inglés, porque fue poderoso, si se los digo, yo lo miré, y ahora también en ese ministerio levantando déboras, que de eso es el Señor, no por mí, por la hermana Marisol, el hermano Dexter, o de los hermanos de mi esposo, no, es del Señor, porque el Señor lo pone y lo tiene para hacer su voluntad para estas almas que están perdidas en este mundo. Estamos aquí para darle las buenas nuevas, las nuevas de salvación. Sí, Señor amado, gracias, Señor, porque Tú, Tú lo has hecho tan perfecto. Entonces, hermanos, tenemos que leer ahora, también acerca de la idolatría, hay muchas maneras de la idolatría. Entonces, vamos a ir a Éxodos, capítulo 20 al 45. Es muy importante que debemos de saber, aquellos que no conocen a Cristo, Éxodo 20, capítulo 20 al versículo, perdón, 4 y 5. Es muy importante que tenemos que reconocer al único Dios que debemos de adorar, de servirle, de rendirle, de rendirle todas las cosas y su corazón, Él es el único salvador para sus vidas. Pero aquel que no tiene a Cristo esta noche lo va a recibir porque la promesa de la palabra de Dios es perfecta, es vida y es real. Amén. ¿Listos? Que lo lea, este, Roberto. El hermano, el hermano Roberto lo va a leer. Amén. Éxodos 20 del 1. No, bueno, 20 del versículo 4 al 5. Éxodo 20. ¿Del 4 al 5? Ajá. 4 al 5. 20 del 4 al 5. Bendito es el Señor. La honra y gloria al Señor. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Amén. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aleluya. Que claro, más lo queremos, hermanos. Ahí está. La respuesta está. Le voy a dar esto a mi esposo, en la primera de Corintios. Ok, pero primero, desde este mismo versículo que me agarró. Aleluya. El ojo es, que mire, que dice que Dios es celoso. Aleluya. Sí, Señor. Fíjense, lo que me agarró la mente, el ojo aquí, es celoso. Y, pues, Él desea que nadie sea perdido. Amén. Amén. Sigamos a Él. Él, Él es nuestro ídolo. Él es. Ahora sí podemos decir, Él es el ídolo, pero el perfecto. Aquel que derramó la cruz, en la cruz del Calvario, su sangre. A ese es, que sea la gloria y la honra para papá, porque Él es el único que estamos aquí sirviéndole. A Él le servimos, porque Él es Dios vivo y poderoso. Y a Él le tenemos que rendir y doblar rodillas y pedirle, clamarle siempre por las almas que están perdidas en este mundo, porque Él tiene esperanza. Él tiene esperanza que mucha gente se arrepienta de corazón y le pida perdón, de arrepentimiento de corazón para que sean salvos, porque Él está esperando más, porque su venida, la venida de Jesús viene pronto ya. Él tiene un poco tiempo, pero esperando para que almas se arrepientan y sean libres, libres para su reino, porque Él no quiere que nadie se muera, porque el diablo está lleno, lleno de las tinieblas, en el infierno de almas que han caído ya por no conocer, la han rechazado a Cristo. ¿Y para qué? ¿Cuál vida eterna tienen allá? ¿Eterna la tienen allá? Porque no hay esperanza para salir, pero al sufrimiento eterno. Entonces, hermanos, yo no puedo decir, puede ser que sean madres, hijos, jóvenes de toda clase que estén mirando este video. Yo sé que el Señor va a estar hablando sus corazones, tocando corazones y mentes también y moldeando corazón para aquel que sigue adorando ídolos. Idolatría es muerte, porque eso no hay salvación. Para también estar yéndose por su religión, que la religión no lo lleva al cielo, al contrario, la religión lo hace engañar, que hay un Dios, sí, el Dios que el hombre puso la mentira del diablo, pero el único Dios que vive, que resucitó al tercer día de los muertos, porque Él venció la muerte, ese es el que nos ha dado vida, porque vivimos por Él, sí, porque Él fue el que derramó su sangre preciosa para nosotros y ahora somos sus hijos lavados por la sangre del Cordero. Aleluya, amén. Sí, dime. ¿Quieres leerlo? ¿Leo el próximo versículo? De, este, Primera de Corintos, capítulo 10, versículo 14. Ok. Ok. Hermanos, aquí dice Dios, dice, por, por tanto, amados míos, huir de la idolatría, huir. Aleluya, huir. Y la idolatría puede ser varias cosas. Son muchísimas, y ahorita vamos a hablar de eso, son muchísimas. Entonces, el Señor tiene un postre celestial aquí, para compartirlos con ustedes, amén, porque Él es el que habla. Colosenses, colosenses, hermanos, colosenses a capítulo 3, al versículo 5. Colosenses, 3. Bendito Señor, guerreros de Jehová, aleluya. Gloria a Dios. Te alabamos, Jesús, amado. Gloria a Dios. Oh, glorioso Espíritu Santo, gracias, Señor, porque estás moviéndote aquí poderosamente. Seas tú solamente, Padre amado. Sí, Señor, aleluya. Aleluya, papito Rey. Eres bueno y poderoso, fiel. Grande es tu amor y misericordia, Señor. Colosenses, ¿cuál, monita? 3. Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Gloria a Dios. Y si quieres seguir adelante, como quieras. Para la honra y gloria del Señor Jesús. Amén. Hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones, deshonradas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Cosas por las cuales de la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Quiero aprovechar. Amén. Si me permite, amén. Que dice aquí, en las cuales vosotros, hablando de mí, hablando de los siervos de Dios. Amén, amén. Hablando de la iglesia, del cuerpo de Cristo, que en otro tiempo cuando vivías en ellas. Amén. Entonces, quiero aprovechar ahorita porque el tiempo es corto, pero básicamente lo que estábamos hablando en la hora anterior en el ministerio de inglés. Es que el Señor básicamente nos hizo a su semejanza, a su imagen. Amén. 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 Entonces, Adán tenía un cuerpo estupendo, glorioso. Amén. Tremendo. Amén. No como el cuerpo de nosotros. Amén. Si Adán se manifestara ahorita, no podríamos nosotros sostener la mirada sobre de él. Es algo semejante cuando Moisés bajó de la montaña. Tenía un velo porque resplandía la gloria de Dios, de su rostro. Gracias, Señor. Y el pueblo de Dios no lo podía ver. Amén, amén. Él tuvo que ponerse un velo. Aleluya. Como el velo que está en nosotros, que es esta carne. Porque dentro de esta carne, aleluya, body, cuerpo, la carne, está el espíritu de vida. Amén. El soplo de Dios. Amén. Está el alma, que es el hombre interior. Aleluya. Y los que tienen el Espíritu Santo, está aquí adentro. Pero el velo es el cuerpo. Y tenemos que menguar para que salga la luz. Jesús dio testimonio, un ejemplo, cuando la gran transfiguración, cuando la luz salió de él. Amén. Fue algo glorioso. Leando. Aleluya. Pero entonces, ¿qué es lo que Satanás ha hecho? Él dijo, si yo logro hacer que Adán y Eva desobedezcan a Dios y me obedezcan a mí, entonces el Espíritu Santo que está dentro de ellos, Dios, se va. Y ahora yo voy a reinar y yo los voy a instruir y yo los voy a enseñar y yo les voy a tener una venda. Y andamos ahora caminando sin el Espíritu Santo, pero con una venda que se llama religión. Haz esto, haz lo otro, ínclate y póstrate delante de este Dios, alaba a este otro Dios, consigue este trabajo, te va a dar mucho dinero y ese es tu Dios. Si yo tuviera a esta mujer, con ella puedo hacer muchas cosas. Ella es mi Diosa. Mi hijo ya se va a graudar, va a ser abogado. Él es mi Dios porque él me va a sostener como yo este viejito. Aleluya. Voy a ir a la iglesia porque allí hay un pastor que lo usa a Dios. Él es mi Dios porque yo no tengo que hacer nada porque él ya lo hizo. Eso es otra idolatría que dependemos de los siervos de Dios sin hacer nada. Amén. Ora por mí, ora por mí, ora por mí, pide por mí, aleluya. Pero yo no estoy haciendo nada. ¿Por qué? Porque tengo este velo. Amén. Gloria a Dios. Pero cuando aceptamos a Cristo, cuando leemos su palabra, cuando miramos lo que está aconteciendo alrededor de nosotros y experimentamos el poder, el amor, la gracia, la misericordia de Dios en nuestra vida, nos quita este velo. Amén, amén, amén. Es que como estamos vendados y ciegos, no miramos a Dios, no miramos su gloria, no miramos su misericordia, aunque la tenemos cada mañana porque cada mañana levantamos, aleluya, vivos y sanos. O en cualquier forma que nos levantemos, despertemos, estamos vivos y mientras que haga vida hay esperanza. ¿Esperanza de qué? Aleluya. De abrir los ojos. Amén. Gracias, Señor. Y cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia y ponemos su palabra por obra en nuestra vida, vamos a ver una diferencia en nuestras vidas. Entonces, bendito Dios, ahorita, los que están en la iglesia ya saben de lo que estamos hablando. ¿Cuál es tu Dios? ¿Tu esposo, tu esposa, tu trabajo, tu carro? Los hijos. Pero para los que no están todavía en la iglesia, ¿cuál es tu Dios? Si eres hindú, tienes miles de dioses. Creo que una vez se burlaron del apóstol Pablo cuando dijo, yo tengo un Dios y se burlaron de él. Y decían algo como, eres tan pobre, los cristianos son tan pobres que nomás un Dios tienen, ja, ja, ja. Y él entró y miró, el Dios de esto, el Dios de esto, el Dios de la luna, el Dios del sol. Y luego había una, está en el libro de los hechos, había allí una estatua que decía, el Dios no conocido. Y Pablo dijo, de ese vengo a hablarles. Del Dios que ustedes no conocen, aleluya. Porque están vendados, aleluya. Pero que escuchen la palabra de Dios y escuchen, aleluya. Como dijo la hermanita, ahora vas a poder ver. Aleluya. Ahora vas a poder hablar. Amén, amén. Porque en el Salmo 115 dice, a ti, a ti, oh Dios, sea la honra y la gloria. Porque ellos, el mundo, dirán, ¿en dónde está tu Dios? Y yo les diré, mi Dios está en los cielos y todo lo que Él ha querido, lo ha hecho. Pero los dioses de ellos tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen manos y no palpan, tienen pies y no andan. Amén. Tal como ellos son, los que los hacen y los que los adoran. Aleluya. Y yo digo, porque dice, como ellos son, ¿en qué condición se encuentran los dioses de la idolatría? Yo puedo ver, yo puedo hablar, yo puedo palpar, yo puedo caminar. Y danzar para Cristo. Porque estoy vivo. Aleluya. Los muertos no ven, no oyen, no hablan, no palpan, no caminan. No ven. Y cuando dice que como ellos son, o sea, están en la misma condición, los que los hacen y los que los adoran. ¿En qué condición están? No ven, no oyen, no hablan, no palpan. Aunque ellos estén, pero para Dios no oyen nada. Amén. Entonces es como si no lo pudieran hacer, están atados. Pero cuando uno viene a Cristo Jesús, aleluya. Cuando uno viene al Rey de Reyes y Señor de Señores, esa venda es quitada. Aleluya. Y ya no estamos en esa condición muerta como ellos. Ahora somos vivos en Cristo Jesús. Aleluya. Por eso dice, ya no vivo yo, ya no vivo yo con mis ideas, mis ilusiones, mis fantasías, mis huecas sutilezas, dogama de doctrinas, bola de esperanzas falsas. Amén. Eso ya no existe en mi vida. Ahora Cristo vive en mí. Aleluya. Bendito sea el Señor y es lo que quería compartir. Así que es tiempo de que nos quitemos esas vendas. Es tiempo de perder, aleluya, la altivez y la vergüenza y el orgullo. Y es tiempo de humillarnos. Hablo con los siervos de Dios y con las siervas de Dios. Y en realidad confesar a Dios, aleluya, que hemos practicado la idolatría. Porque idolatría es poner tu fe en cualquier cosa que no sea Dios. Amén, amén. Y es tiempo de despertar. Es tiempo de seguir adelante. Y es tiempo de decirle al mundo que lo que necesitan es el Espíritu Santo. Es a Cristo Jesús porque Él es la verdad. Y la verdad os hará libres. Amén. Aleluya. Gracias, Señor amado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, ¿tienes una...? Un poquito. Ahí como dijo el hermano Roberto, este versículo que era el Mateo 6, 33. Ahí la base chiquita era buscar. Otra vez me gusta esa palabra. Más buscada, buscar, buscar a Dios. Y luego, a ver, me brinco a Jeremías, uno de mis versículos favoritos. Cuando Dios nos habla, nos dice, ¿por qué yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros? Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Entonces, me envolcaréis y me vendráis y oraréis a mí. Y yo te oiré y me buscarás. Ahí está la palabra, la base. Me buscarás y me haráis porque me buscaráis de todo vuestro corazón. Me encontrarás. Si tú lo buscas, lo vas a encontrar. Amén. Con todo el corazón. Amén. Amén. Pues aquí también en Mateo, es Mateo 5, capítulo 5, al versículo, el versículo. Mateo 5. Ok, déjenme ver. Empezando mejor con el. Ok, diré el versículo 26 hasta en adelante. 5. Sí, Mateo 5. El versículo 26. 5, 26. Ya, capítulo 5. Léelo. Ok, aquí se refiere que también hay, lo que hay también en idolatría, como nosotros también, bueno, ahora en Cristo, sabemos que estamos en la carne, pero en Cristo queremos hacer lo posible para que el Señor habite, habite siempre en nosotros y el Espíritu Santo haciendo cosas para no pecar. Pero el pecado también, sabemos que todo pecado es idolatría. Pero aquí dice el Señor, dice, capítulo 5, al versículo 26, dice, De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Eso quiere decir, ustedes que fue dicho, no cometerás adulterio. Dice el 28, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adúltero con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea, por supuesto, en pecado, por supuesto, en pecado. Córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Bendito Señor, ahí es, el Señor también habla del pecado, porque los ojos, la mente, el corazón peca para muchas cosas que desean. Nosotros ya no podemos en Cristo desear, desear absolutamente la casa del vecino, el carro del vecino, que tal vez, tal vez, como dice, también el pecado viene que el hombre desea a la mujer del vecino o la mujer al, al esposo de la vecina. Entonces, hay pecado, hay pecado. Esto es terrible, pero hay debilidad, debilidad en el pueblo de Dios todavía. Bendito Padre Celestial, el Señor ha sido bueno con nosotros, con mi esposo y yo, que ya vamos para 30 años casados. Les puedo decir que no la hemos pasado, como dice, perfectamente bien, porque ningún matrimonio es perfecto. Pero ante los ojos de Dios, mientras hacemos su voluntad, es perfecto, porque nos dejamos guiar por el Espíritu Santo en obediencia. Mi esposo es un siervo de Dios, le tiene temor, temor, pero un temor al Señor de no fallarle en pecado, porque él se deja mover por la palabra, por lo que el Señor dice, y él es un siervo que él ama al Señor. Él es un siervo que lo mira constantemente de rodillas, día y noche, hasta dormido, se levanta, pero pa'o al piso, a esas rodillitas, huesitos que escucho, pero ahí está clamándole a papá. ¿Por qué? Porque el fundamento del hogar viene siendo también la cabeza que es el esposo, para la esposa. Entonces, ¿quién se mueve ahí? ¿Quién es el que? El Señor usa al esposo, porque él es la guía del hogar. Él es el que guía a la esposa, a los hijos. Él es el que controla, pero de una manera sabia, espiritualmente. Entonces, somos bendecidos porque luchas pequeñas o sean grandes, gracias Señor, que grandes no las tenemos ni las queremos tener, y aunque viniéramos, las podemos vencer en nombre de Jesús, porque aquí estamos unidos. Y él, yo sé que él está en el trabajo, él anda por donde anda, trabajando, pero yo sé que él se somete al Señor y resista al diablo cualquier tentación que venga en sus ojos, que vaya a mirar a una mujer que anda enseñando las pechugas, que anda enseñando allá las piernas y todo, pero el Señor lo mantiene como el Espíritu Santo lo guía, decir, no mirarás porque mirar pecas y has pecado con tu corazón. Entonces, no desear lo que no es tuyo, hermano, hermana, hermana que estás casada. Te pido en nombre de Jesús, sométete a Dios. Tienes que orar y ayunar si viene un ataque del diablo de caer en esa tentación de pecado. Tienes que renunciar en nombre de Jesús. Dios, todo lo que quiera venir a destruir tu matrimonio, tus hijos, tu hogar, pídele al Señor que sea Él, pero tienes que rechazar, atar, todo anular de parte del diablo lo que venga a atacar en tu matrimonio. Bendice a tu esposo, bendícelo, bendice a tus hijos, sométete al Señor de todo corazón, porque ahora en estos tiempos ya nadie quiere orar, no quiere ayunar, doblar rodillas, pero sabemos que Dios nos pide para que sea un matrimonio fortalecido, levantado por el poder del Espíritu Santo, porque el que levanta, restaura y sigue restaurando y levantando, dando vida, es Jesús. Entonces, tenemos que movernos porque yo sé que hay mucha debilidad en el hombre también, porque no se somete a Dios, se está enfocando en esa idolatría de pecado ante sus ojos y su mente y su corazón. Entonces, tengan cuidados, matrimonios, en el nombre de Jesús les pido, sométase y búscalo y pídale perdón de todo corazón al Señor para que los perdone por todo el pecado. Entonces, yo bendigo a mi matrimonio día y noche. Yo le pido al Señor que me someta más y más para yo ser obediente ante Él primeramente y ante mi esposo, porque el Señor se manifiesta poderosamente en un matrimonio que le sirve a Dios, le trabaja a Dios, se humilla a Dios y se deja mover y levantar por su divina misericordia. El matrimonio que tenemos es bendecido, es restaurado, levantado por la misericordia de Dios y aquí estamos los dos sirviéndole a Dios porque Dios ha dicho muchas veces que Él lo va a levantar poderosamente para servirle, para hacer cosas maravillosas porque es tiempo de servirle al Señor todo Dios todo poderoso. Matrimonios, levantes en el nombre de Jesús, que se puede, si se puede, tiempo de orar, tiempo de ayunar en el nombre de Jesús. Hermano, ¿usted tiene algo que decir? Gloria a Dios, nomás quiero leer una porción de la Palabra de Dios rápidamente. Amén. En Romanos 6, del 1 al 15 al 16, ustedes leanlo, pero yo voy a leer nomás una porción porque tengo 30 segundos. Aleluya, amén. Dice, no reine pues el pecado en vosotros, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en su concupiscencia. Amén. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque, aquí está, porque el pecado no se enseñorará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso quiere decir, especialmente los siervos de Dios, cuando oras, Señor ayúdame porque yo no puedo, Señor ayúdame porque Satanás me hizo hacer esto o lo otro, mentira de Satanás. Amén. Lo único que Él puede hacer es ponerte la tentación en frente de tus ojos, en frente de tu camino. Amén. Pero la decisión, porque sois lavado con la sangre de Cristo. Aleluya. Él no tiene potestad, o sea, no tiene poder para hacerte pecar. Aleluya, amén. Tú, si pecas porque tú decidiste pecar, cuando oréis y pidas perdón, di, Señor, perdóname porque yo he hecho una decisión errónea. Yo he pecado sobre ti. En el nombre del Señor Jesús, yo te pido que aprendas a tomar responsabilidad por lo que tú haces, y no uses la excusa de que Satanás te hizo hacerlo. Aleluya. Únicamente te puede tentar, pero la decisión es tuya, Él no te puede obligar. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor los bendiga y gracias por estar una vez con nosotros. Esto ha sido de gran edificación espiritual para todas sus vidas y para aquellos que no tienen a Cristo, que sea ahora la salvación. Shalom, shalom, pero no se lo olvide. Ustedes tienen que mandar sus cartitas, todo lo que tengan en su corazón, en su mente, y seguir apoyando este ministerio. Shalomshalom.org, para que le escriban a la hermana Marisol, el hermano Dexter. Que el Señor me los bendiga. Bendiciones. Aleluya. Bendiciones. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Aleluya. Adelante. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias, papá.